No quiero seguir sentado, no me quiero ir a dormir No quiero estar encerrado, yo me quiero divertir Yo quiero bailar, y con los dedos no marchar Yo quiero ser besa, hasta que se bote la cabeza No me importaría, vivir de fiesta todo el día Toda la semana, hasta la madrugada Ya tanto con mis amigos, no voy a parar la jarra Que me sirvan otro vino, que esta noche nos separa Y lo fue la madrugada, con la cabeza dando vueltas Quiero seguir bailando, y que no acabe esta fiesta Yo quiero bailar, y con la bandera tomar Yo quiero ser besa, hasta que se bote la cabeza No me importaría, vivir de fiesta todo el día Toda la semana, hasta la madrugada Fumancheros, suena Bien loco en la madrugada, nos sigue la policía Quiero seguir bailando, y que no acabe esta herida Yo quiero bailar, y con los dedos no marchar Yo quiero ser besa, hasta que se bote la cabeza Y el sureste mexicano, por agente cubriendo Y la región de la bonita, y la laguna del sabor Toquen, toquenme la cumbia, el día que me esté muriendo Toquen, toquenme la cumbia, el día que me esté muriendo Eso decía un cantador, que así moriría contento Eso decía un cantador, que así moriría contento Bailen las cumbias señores, toquen las palmas, que jefa Bailen las cumbias señores, toquen las palmas, que jefa Mírame bien, mírame bien, la Mírame un beso, se estendeja Mírame bien, mírame bien, la Mírame un beso, se estendeja Y el café Todo el mundo a batir el tambor Bate fuerte el tambor Yo quiero chiqui, 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 chiquita Bate fuerte el tambor Yo quiero chiqui, 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 chiquita Es este baile que me vuelve loco Y vienen los amigos para disfrutar Es este baile que me vuelve loco Y vienen los amigos para disfrutar Las barrancas de tierras caídas Van barriendo el río y el mar Las barrancas de tierras caídas Van barriendo el río y el mar Amazonas, río de mi vida Imagen tan linda que mi Dios creó También hizo la planta y la tierra Ha unido a los hombres, construyo el amor También hizo la planta y la tierra Ha unido a los hombres, construyo el amor Bate fuerte el tambor Yo quiero chiqui, 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 chiquita Bate fuerte el tambor Yo quiero chiqui, chiqui, chiquita Es este baile que me vuelve loco Y vienen los amigos para disfrutar Es este baile que me vuelve loco Y vienen los amigos para disfrutar Bate fuerte el tambor Yo quiero chiqui, chiquita No era para hacerte enamorar Era solo para un rato estar Yo te avisé, mi amor, yo te avisé Tú sabías que yo era así, pasión De una noche y después en fin Y yo te amé Mi amor, y yo te amé No va a ser fácil así Que yo esté en tus manos Justo tú que acostumbrada estabas a jugar con otro corazón Quizá no preguntes más ¿Cuál será la salida? Yo sufrí mucho por amor Ahora viviré la vida Y ahora me llama, implora mi beso de nuevo Le pide ayuda Quizá me la ha de salvar Y ahora me llama, implora por mi amor Le pide ya por favor Quizás un día yo la vuelva a buscar Y ahora me llama, implora por mi amor Hoy, igual que ayer, estoy aquí Vente al mar, esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Que también por ti Comentarán Que vivo pendiente de ti Y si no estás No soy feliz Sabes bien, ¿qué significas en mí? Corazón Ven a mí Yo me desespero por ti Dicen Y como te quiero tanto Lo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado No importa Si es así Déjalo ahí Hechizado y encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No me rompas ese embrujo Mujer Déjame por siempre junto a ti Si es así Déjalo ahí Hechizado y encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No me rompas ese embrujo Mujer Déjame por siempre junto a ti Abadilí 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 El negro está rabioso, quiere pelear conmigo, ve y díselo a mi papá. Mamá, yo me acuerdo tranquila, te arrojo pie a cabeza y el negro me destapa. Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mami, dime qué es lo que busca el negro. Ay, pero mamá, ¿qué será lo que esconde el negro? Ay, mami, dime qué es lo que quiere el negro. Ajá, negro, ¿y qué es lo que tú quieres? Yo querer papaya, plátano, viña, huellaba. Oye, tú lo que quieres es un coctelito, de fruta. Adiós, adiós, adiós. ¡Y esa es mi cumbia colombiana! ¡Gracias! 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 Y no quieren pagar Chupan por aquí, chupan por allá Y al pagar la cuenta ellos nunca están Chupan por aquí, chupan por allá Chupan los gorrones y no quieren pagar Chupan por aquí, chupan por allá Y al pagar la cuenta ellos nunca están ¡Chap, chap! ¡Vamos a la iglesia! ¡Wee-wee! ¡Apache! ¡Wee-wee! 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 Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita, vente vamos a bailar Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita, vente vamos a bailar Rosa María, baila mi cumbia mamá Rosa María, baila mi cumbia mamá Porque somos así, sangre morena Tanta caleña tan linda que hay Y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién llamar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que hoy en día estoy ¡Tengo Galito gozando por la Cali Salsa Big Bang! Tanta caleña tan linda que hay Y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién llamar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que hoy en día estoy ¡Y vamos rosa! ¡Voy a luz y castaño! ¡Calla! Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que hoy en día estoy A ver, a ver, a mover la palita Si no la mueve se le va a poner palita La mueve el tiburón y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo y tarzana ya en la selva Hay que mover la palita Hay que mover la palita al ritmo de esta canción Pa' que se bailan las penas y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la palita Si no la mueve se le va a poner palita La mueve la sirena y el caballito de mar Y la mujer maravilla al bailar con Superman A ver, a ver, a mover la palita Si no la mueve se le va a poner palita Mover la colita Esta demora Mover la colita Es popular Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha A ver, a ver, a mover la palita Si no la mueve se le va a poner palita Y usted que espera para moverla No ve que el ritmo es general Mover la colita está de moda Mover la colita es popular Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha ¡Ey! Izquierda, derecha 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 Penas vienen y van, quiero penas contigo Para vivir algo pacto y no me voy a morir sin ti Con todo y penas te digo Recuerdo que existe el sol, que existe el cielo nublado A mi me gusta el amor, a mi me gusta el calor Y no, no sale el sol a tu lado Baby no vuelvo nunca, para nada Es el final de una, mascarada Baby no vuelvo nunca, para nada Es el final de una, mascarada Y a bailar, con la sonora dinamita Música Dame un beso de tu boca preciosa Dame un beso que me queme la boca Daría todo por un beso Beso Si me regalaras un beso Beso Sería feliz mi soledad Por ti lograría volar Hasta la luna si es preciso Te llevo Por uno solo de tus besos Besos Todo sería felicidad Si me quisieras dar un beso Música Música Dame un beso de tu boca preciosa Dame un beso que me queme la boca Daría todo por un beso Beso Si me regalaras un beso Beso Sería feliz mi soledad Por ti lograría volar Hasta una si es preciso te llevo Por un asunto de tus besos Besos Todo sería felicidad Si me quisieras dar un beso Sabor Hay que regalar Dame un beso de tu boca Quiero un beso que provoca Dame un beso de tu boca Quiero un beso Hay que provoca Dame un beso Quiero un beso Dame un beso Quiero un beso Quiero un beso Anda no me gustó Daría cuando mas se te llevo Quieroanzo Quiero elar Mi majestud Ya que segurará Minifo